Donde nació el niño Jesús, estaban unas pastorcitas en el campo, cuidando a sus ovejas. Un ángel, así hermoso como ella, se les apareció y les dijo, Hoy ha nacido en la ciudad de Belén el niño Dios. Ellos, ellas se emocionaron y pensaron, debemos llevarle regalos. Y las pastorcitas emocionadas fueron a buscar los regalos tradicionales del estado largo. Una le llevó un papagayo para volar por el cielo despejado. Otra le llevó un carrito de madera. Otra pastorcita le llevó unas metras. Y había una pastorcita que se quedó muy triste porque no encontró ningún regalo. Y se puso a llorar y a llorar y a llorar. De repente se le ocurrió la idea de sacar agua en el pozo para darle a sus ovejas. Se fue al pozo con un envase para sacar el agua. Cuando ella se asoma en el pozo, observó el reflejo de una estrella grande y hermosa. La estrella de Belén. Y dijo, voy a sacar a esta estrella para llevársela al niño Dios. Y metió el envase en el pozo y sacó la estrella. Y estaba muy feliz. Caminó, caminó y caminó hasta llegar al pesebre donde estaba el niño Dios. Pero resulta que como el pesebre estaba cubierto por un pecho, se perdió el reflejo de la estrella en el agua. Y no se veía. La pastorcita se entristeció mucho. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y lloró tanto que sus lágrimas cayeron en el envase. Y cuando ella miró, allí estaba la estrella reflejada. Se puso muy feliz. Se lo mostró a María, a José y al niño Jesús. Quienes desplegaron una gran sonrisa de agradecimiento por ese regalo tan hermoso. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Bravo! Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Estrellita, ¿dónde?